Con San Pablo decimos hoy, olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante, y corro hacia la meta, hacia el premio, al que Dios nos llama. Que la fuerza del Señor esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital. En este domingo, 3 de abril del 2022, con mucha fe y devoción, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. No sin antes recordarte que no olvides escribir tus intenciones en los comentarios de este video. Nosotros pediremos por todas ellas. Durante esta cuaresma, hemos mirado dentro de nosotros mismos, y se espera que nos hayamos dado cuenta de que somos pecadores, en constante necesidad de perdón. Busquemos sinceramente el perdón del Señor, y pidamos a nuestro Padre que sepamos imitar su misericordia. Digamos juntos con fe, oh Dios de la vida, esta es la buena noticia de salvación que nos proclamas hoy, por medio de tu imagen viviente, Jesucristo. El amor es más fuerte que la muerte. Tú quieres que el pecador viva, y que llegue a ser totalmente nuevo. Haz que no vivamos por más tiempo en el pasado del pecado, sino que seamos libres para dar vida y para amar. Danos un corazón tan compasivo, para con nuestros demás hermanos como el tuyo, siempre indulgente y cariñoso, para con nosotros. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Ponemos en las manos misericordiosas de nuestro Señor Jesucristo, las intenciones de todos los feligreses digitales. De Mariana Zapata, Cielo Sánchez, Arcelia Martínez, Gela Luna, Margarita Alfaro, Alfonso Agustín, Gaudencia Rescalvo, María Luna, Arcelia Martínez, Familia Fernández Martínez, Víctor Santos, Marisela Fernández, Teresa García, Candy Calderón, Adela Morales, Isabel Nolasco, Lidia Calzada, Alfonso Cuevas, Adriana Flores, Angélica García, Ángeles Romero, Olaya Hernández, Jesús Cepeda, Evelyn Sánchez, Familia Cepeda Álvarez, Lucía Velásquez y Gabriel Carpios. Te sigo recordando que si aún no formas parte de esta parroquia digital, no olvides suscribirte para que recibas las notificaciones diarias de los videos de oraciones que se te comparten. Bienvenidos hermanos y hermanas a la coronilla de la Divina Misericordia. ¡Qué bonito se siente hacer esta maravillosa coronilla todos los días para pedirle a la Divina Misericordia que nos acompañe, que cuide de nuestra familia, pero sobre todo que nos ayude a llegar al cielo! ¡Amén! Así es que vamos a por comenzar, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. ¡Oh, fuente de vida, insondable divina misericordia, abarca el mundo entero, y derrama sobre nosotros el fuego de tu amor! ¡Oh, sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos, quédate con nosotros, porque en ti confiamos! ¡Amén! Ofrecimiento de esta coronilla, divina misericordia, aquí estoy, delante de ti, tú conoces mis intenciones, sabes lo que me aqueja, me preocupa e inquieta mi corazón. Por eso voy a hacer esta coronilla con muchísima devoción, confiando en que tú me escucharás y me ayudarás a seguir adelante. ¡Oh, divina misericordia, ayúdame, por favor, y en este día ampara a mi familia! Cuídanos, protégenos, y concédenos, por favor, todas las bendiciones que emanan de tu sagrado corazón, lleno de misericordia y de amor. ¡Acto de constricción! Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. ¡Amén! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. ¡Amén! Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Oh, divina misericordia! Escucha mi oración, por favor. ¡Oh, divina misericordia! Hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, divina misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. ¡Amén! Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. ¡Amén! Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¡Amén! Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¡Amén! Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¡Amén! Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¡Amén! Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¡Amén! Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¡Amén! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh divina misericordia, gracias con todo mi corazón por haber escuchado esta coronilla. Tú sabes que te quiero muchísimo. Por eso, bendíceme con tu santa presencia y quédate a mi lado, por favor, para que todo sea maravilloso y para que yo camine con tu bendición. Amén. Ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias a Cristina y a ti que me acompañaste haciendo esta coronilla a la divina misericordia. Que Dios me los bendizca abundantemente. Amén. Amén. Gracias. Gracias.